Bueno, empezamos con este tutorial para toda la gilada que la mira desde arriba Bueno, vamos a ver el Team Core Key Mapping Que es una aplicación para Android, está gratuita en el Google Play Y que te sirve para mapear los joysticks, Bluetooth, lo que sea Para los juegos o aplicaciones, emuladores y todo eso El teléfono este que tengo yo, está chopija Es un Moto G1 2013 con Android 5.0.1 Acá tengo varios emuladores E-134 Rainbow Advance Drastic Y Super Nintendo Bueno Este artilugio Es casero Muy casero Como puedes ver este es un sostén para teléfono de auto Ahí hay una barra Y Estas gomitas elásticas El joystick Es un joystick Marca Speed Del Marca del Koto Así que imagínense lo que es Pero Joystick que habré comprado por 40 o 50 pesos En la botonera Muy completa Muy piola Muy, muy piola Bueno Como pueden ver Estamos en la La pieza de la nena La nena se acaba de despertar Así que va a venir En cualquier momento Vamos a proceder Agarramos esto Lo ponemos aquí Esto puede fallar Televisión en vivo Bueno Puede fallar Pasamos al cable Tenemos acá El adaptador OTG Mi USB Lo ponemos Le damos Este dice Analog Ahí Dice Analog Es como el encendido Parece Agarró Si Bueno Entonces procedemos Aprende más el teléfono Vamos a ver el tema De la rotación de pantalla Está activado Bueno Entonces ¿Qué hacemos ahora? Vamos al Team Core Team Core Key Mapping Ahí se puede ver A ver Ahí está La abrimos No sé qué hace ahí Pero lo hace Este es un tutorial Dice No hay root Esta aplicación Necesita root Sin root La funcionalidad Es reducida No se va a avanzar Aceptar ¿Deseas que la persona Acceda al dispositivo SD? Sí Obviamente Aceptamos TKM device No sé qué Está aceptado La aplicación Está iniciada Ahí arriba Lo que hacemos Ahora es Bajamos Y se va a abrir Como no es premium Hay anuncios Después podés pagar Y te aparece Lo que tenemos que hacer es Pulsamos los tres puntitos De ahí Ponemos No Me equivoqué No Vamos a la lupa Destildamos USB Controller Y lo volvemos a tildar Aceptar Ahí tiene un cartel Que decía Algo de USB Discovery Ahí es como que lo detecta Entonces ahí ya estaría La cerramos Para acceder Porque es como que te hace Una pantalla invisible Y vamos a abrir Un emulador Vamos a abrir Primero lo de Super Nintendo Resident Games Super Metroid A ver entonces Voy a poner un toque de volumen Hoy que hice Porque no tiene rotación de pantalla Ahí está Vamos a cargar un estado No Ahí está No Vamos acá Load State Ahí está No anda ¿Por qué no anda? No sé Vamos a investigar Bajamos Abrimos el Tinkore Ahí está como escondido Entonces hacemos así Y ahí aparece Lo que tenemos que hacer es Vamos acá arriba Que hay como una solapa Y un tilde Ahí te permite Guardar los presets De los distintos Emuladores y aplicaciones Vamos ahí Buscamos uno Que yo ya guarde Que dice Super NES Y le damos El tilde Para que lo cargue Está aceptado Te aparece este cartel IME Para dejar las pulsaciones Sin root El Tinkore Es necesario Que IME Aparece como un teclado A ver ahora si anda Hasta Excelente Salta ¿Qué pasó? Este es un hack Del Metro Super Metro y De Super Nintendo Muy piola Bueno Y cada vez que lo hacen Tienen que acordarse De Mapearlo En cada emulador Por ejemplo Sacar el flash Ahí está Te vas A por ejemplo Este Auto Detect Tocamos cualquier tecla Te vas a Gamepad Y acá lo mapeas Como te guste Eso con cada emulada Por ejemplo Ahora salimos de este Si Quiero salir Y vamos a abrir otro Por lo cual Podemos abrir El drastic Abrimos el drastic Vamos continue Yo creo que tengo el Mario Bueno Este anda No sé por qué anda Pero lo que se puede hacer acá Por ejemplo Vamos al Tinkor De vuelta Vamos a los presets Y había uno Ahí está El DSE EMU DRASTIC Si se ve ahí Lo seleccionamos Ahí no sé qué apreté Y lo cargamos Y ahí se cierra Y Ya tenemos para El drastic Y así con cualquier emulador Para cambiar Las teclas Lo que hay que hacer Es Vamos al Tinkor De vuelta Este es algo De los anuncios No hay problema Lo que hay que hacer Es En esto acá Por ejemplo A ver Yo no tengo nada nuevo Por ejemplo No sé Actual O nuevo Ahí nuevo Lo que tienen que hacer Es así Por ejemplo así Miren Yo voy a tocar El D-pad No aparece nada Le tienen que dar Hasta que aparezca Y ahí apareció Tocan ahí Pongo en modo configuración Y ahí lo van cambiando De acuerdo Este está El D-pad Ya está Pero las teclas Los botones El R1 L1 R2 L2 Eso Lo pueden cambiar Esto va para atrás Yo no lo voy a tocar O sea Ahí no cambió nada Porque Yo no le puse El tilde De aceptar Entonces Yo lo que hago Es así Para que se cierre Pongo el Drastic Le doy el tilde Ahí se cierra Y me deja ya El foco En El Memolador Lo abrimos Bueno Este fue entonces El Tutorial Del Tinkor Key Mapping Con emuladores Para Android Y La Mar en Coche Nos estamos viendo Gente